¿Qué vamos a abordar? Para poder contestar a la pregunta que pone en el título de la conferencia Si envejecemos igual, hombres y mujeres, como os podéis imaginar, la respuesta es un poco retórica porque sabemos perfectamente que no envejecemos igual. Porque sería raro que si a lo largo del curso VITAR no estamos con las mismas igualdades ni tenemos las mismas oportunidades, hombres y mujeres, cuando llegamos a mayores de repente sí que las tenemos. Evidentemente se nota perfectamente que a lo largo del curso VITAR no las tenemos y en la vejez tampoco. Yo voy a intentar en una hora, a veces me extiendo un poco más, pero voy a intentar encajar en una hora una ponencia en la que voy a tratar una serie de cuestiones. En primer lugar, lo reciente que es el estudio del envejecimiento y todavía más el envejecimiento con perspectiva de género. ¿No sé si me puedo quitar la mascarilla? Sí, aquí sí. Sí, sobre todo porque además lo de que las gafas se empañen es un absoluto horror, pues mucho mejor. Bueno, y sobre todo como os decía que es muy reciente el estudio del envejecimiento y mucho más si se hace desde una perspectiva feminista y veremos por qué, por qué ha sucedido esto. Para poder hablar de por qué no envejecemos igual, hombres y mujeres, una de las cosas que yo creo que os va a venir bien, que reflexionemos de manera conjunta, es por qué vivimos todavía en una sociedad que discrimina tanto a las personas por su edad. Es decir, hay una discriminación que se llama edadismo, que eso significa discriminar a las personas por su edad y especialmente cuando uno se hace mayor. Es una de las discriminaciones más importantes que nos afecta a todo el mundo y sin embargo, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua no la tiene incorporada como una palabra dentro del diccionario. Y hay otras que sí, está la xenofobia, está el racismo, está el sexismo, está el machismo, pero precisamente el edadismo no. Y vivimos en una sociedad muy edadista que tiene una mirada muy negativa sobre el hecho de envejecer y eso nos afecta tanto a hombres como a mujeres, pero no es casual que afecte en mayor medida a las mujeres, sobre todo cuando se combina, que es lo que vamos a ver en la tercera parte de la ponencia, cuando se combina edadismo y machismo. Es decir, esas dos discriminaciones hacen que el envejecimiento de las mujeres se mira desde un doble rasero. No envejecemos igual hombres y mujeres porque la vara de medir con la que la sociedad valora y mira el envejecimiento de los hombres y de las mujeres no es el mismo. También vamos a plantear qué desventajas, es decir, cuando hablamos con las mujeres mayores, cuando hacemos investigación, cuando trabajamos en intervención social, qué desventajas tienen las mujeres de hoy que son mayores, qué han vivido durante su vida para que al llegar a ser mayores se encuentren en una situación a veces con carencias o con limitaciones o con una serie de vulnerabilidades que se ha acentuado fundamentalmente al vivir en una sociedad machista como la nuestra. Y acabaremos no solamente viendo esa parte negativa, sino viendo las inmensas fortalezas y potencialidades que tienen las mujeres. Porque cuando vivamos en una sociedad que nos discrimina, eso no quiere decir que las personas que son discriminadas se sientan sumisas o que no cuestionen o que no tengan fortalezas para superar gran parte de esas discriminaciones. Y eso es una de las cosas que a mí me parece que por lo menos acabar poniendo en valor que sí que las mujeres en el fondo son mucho más capaces de lo que a veces creemos de superar gran parte de las discriminaciones y de las carencias que han sufrido a lo largo de sus vidas. Bueno, pues eso es un poco el panorama, eso es lo que vamos a abordar esta tarde. Entonces, en primer lugar, como os decía, vamos a ver por qué sigue siendo todavía tan reciente el estudio del envejecimiento y más desde una perspectiva feminista. Pues fijaros que a pesar del impresionante avance que ha tenido la humanidad en cuanto a la esperanza de vida y a que cada vez vivimos en sociedades más longevas, no ha sido hasta fechas muy recientes cuando realmente las temáticas relacionadas con el envejecimiento se han incluido tanto en la agenda científica como en la agenda política. Fijaros que la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento que celebró Naciones Unidas en Viena lo hizo en 1982 y en esa época, en esa conferencia internacional, se hablaba mucho de los derechos de las personas mayores, de las necesidades que tenían las personas mayores en el mundo. O sea, se miraba un poco todavía las enormes carencias que tenían las personas mayores en diferentes regiones del mundo. Y no se hizo la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento hasta el año 2002. O sea, que imaginaos las décadas que pasaron hasta que se volvió a hacer una Asamblea Nacional. Y esa segunda Asamblea se celebró en España. Y se hizo aquí porque éramos uno de los países más envejecidos del mundo, aún todavía lo seguimos siendo. Y eso no hay que verlo como un problema que habitualmente es como se ve, se suele ver como si fuese un problema social. De hecho, hace muy poco leía en El País un artículo que ponía el tsunami del envejecimiento, como si todos cuando escuchamos la palabra tsunami nos viene una idea negativa, es una gran ola que nos va a arrasar, en vez de poner el gran éxito del envejecimiento, porque realmente eso es lo que es. Que muchas personas mayores puedan llegar, o sea, que muchas personas puedan llegar a mayores, eso es un éxito del desarrollo, de la tecnología y de otras muchas cosas, y de la higiene, de la alimentación, incluso de la medicina, que nos ha ayudado a llegar a esas edades. Bueno, pues hasta más o menos el año 2002 había poca investigación en relación al envejecimiento, a pesar de, como os digo, lo que significa que cada vez vivamos en sociedades más longevas. Por lo tanto, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, porque estamos en 2022, pues hace prácticamente dos décadas, cuando se empezaba un poquito a estudiar, y a partir de ese momento, de manera más profunda, lo que es el envejecimiento. Otra de las segundas cuestiones más importantes que vemos, cuando hacemos sobre todo investigación, y cuando hacemos sobre todo investigación demográfica, es que una de las cosas, la segunda más importante, es la feminización del envejecimiento. Es decir, a medida que vamos viendo la edad de los hombres y de las mujeres, vemos que crece muchísimo más el grupo de mujeres que el grupo de hombres. A medida que aumenta la edad, vemos que hay muchas más mujeres que hombres. Yo solamente os doy un dato para que se os quede en la cabeza. De cada 100 mujeres en España, hay solamente de 100 años, cada 100 mujeres de 100 años, hay 16 hombres. Esa es la cifra. O sea, para que os imaginéis, que cuando alguien habla de los ancianos, pues está cometiendo un gravísimo error de lenguaje, porque fundamentalmente lo que hay es ancianas. Cuando hablamos de las residencias de ancianos, lo que se nota que la gente va poco, porque lo que hay en las residencias de ancianos no son ancianos, sino fundamentalmente ancianas. Entonces, eso, que es importantísimo también visibilizarlo, pues tampoco esa feminización del envejecimiento ha dado lugar en general a una formulación de políticas públicas que mejoren la vida o que atiendan o que pongan el foco de atención en el hecho de que son especialmente las mujeres las que llegan a edades más avanzadas. Y esto, evidentemente, lo que demuestra es que todavía la dimensión femenina del envejecimiento y la situación de las mujeres mayores sigue siendo, a día de hoy, una cuestión pendiente en la agenda internacional. No solo en la internacional, sino en la agenda internacional. Otra cuestión muy importante es que sabemos que uno de los factores que más afectan al proceso de envejecimiento es la variable género. Eso ya lo sabemos. Es decir, que no envejecemos igual hombres y mujeres lo sabemos. Pero lo sabemos cuando hacemos una investigación desde una perspectiva feminista. Porque si no aplicamos una perspectiva feminista, no lo hacemos. Y sorprende, a mí una de las cosas que me sorprendía cuando yo empezaba hace ya 30 años, 3 décadas, a estudiar estas cuestiones del envejecimiento desde una perspectiva feminista, cuando yo buscaba bibliografía, me encontraba muy pocos estudios que verdaderamente hicieran un análisis en profundidad de cómo envejecíamos hombres y mujeres. Y que os preguntaréis, ¿por qué realmente hay tan poca investigación? ¿De por qué envejecemos de diferente manera? Sin entrar en una clase de la universidad, sí os voy a dar alguna explicación de por qué pasa esto. Y os sonará la palabra que voy a utilizar. Pues esto se debe fundamentalmente a que existe un sesgo que se llama el sesgo androcéntrico, que se caracteriza, este sesgo caracteriza a todas las ciencias, ya sean ciencias naturales, sean ciencias sociales, y también caracteriza a la gerontología. Y seguro que lo habéis oído, y no sé si sabréis qué significa el androcentrismo. Por lo que significa es que históricamente, las ciencias han considerado al hombre como el centro de todas las cosas, como el sujeto de estudio universal. Por tanto, el ser humano ha sido siempre un ser masculino. Y os cuento una anécdota muy rápida. Estuve en Atapuerca hace muchos años, cuando se creó en Burgos el Museo de la Evolución Humana, y en Atapuerca, sabéis que es uno de los lugares más emblemáticos del mundo, donde se han encontrado fósiles desde hace más de un millón de años hasta 300.000 años. Al comienzo de la visita a Atapuerca, ponen un vídeo que se llamaba La evolución del hombre masculino. Es un vídeo de unos 15 minutos, acaba el vídeo, y el vídeo va poniendo diferentes homínidos, todas las figuras que aparecen son masculinas, y acaba con un hombre, con un ser humano hombre masculino. Entonces, yo tenía una niña al lado de unos 6-7 años, más o menos. Y entonces, la madre le dice, bueno, ya ha acabado el vídeo, vámonos. Y dice la niña, no, mamá, han explicado la evolución del hombre, ahora explicarán la de la mujer. Bueno, a mí, esa niña, dije, qué bien, que con 7 años ya tenga esta mirada feminista. Porque dijo, vale, nos han explicado cómo han evolucionado los hombres, debe ser que las mujeres venimos de otro lado, venimos de las abejas. Claro, si tú utilizas permanentemente la palabra hombre, si tú utilizas permanentemente imágenes masculinas, pues tú no estás hablando de las mujeres, ¿no? Parece que nosotras somos otra cosa. Entonces, ese es el androcentrismo, el utilizar a los hombres como representante de la humanidad. Y lo escuchamos permanentemente cuando decimos que el hombre llegó a la luna, bueno, no llegó el hombre, llegó el ser humano. Porque había muchas matemáticas en la NASA, mujeres que estaban haciendo sus cálculos para que la nave que llegó hasta la luna llegara. Es decir, si siempre utilizamos la palabra hombre, nunca nos incluyen a las mujeres en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, pues este sesgo androcéntrico es el que también vemos que tiene, por ejemplo, la gerontología. La gerontología es la ciencia, que además es muy androcéntrica, porque geronto es hombre en griego, y logía es hombre mayor, y logía es la ciencia que estudia a los hombres mayores. Si hubiera querido ser más feminista, la gerontología tendría que haber hecho grausología, que son las mujeres mayores, la ciencia de las mujeres mayores. Pero ya se utilizó la palabra geronto, para que veáis cómo incluso el nacimiento de esta ciencia que estudia el envejecimiento también tiene un matiz muy androcéntrico. Bueno, pues la gerontología, casi todas las investigaciones que se han hecho, cada vez menos, pero las que vienen de la historia de toda esta disciplina que ya tiene más de un siglo, trata el envejecimiento como si fuera un proceso idéntico para hombres y para mujeres. Pero utilizando fundamentalmente modelos de estudio de poblaciones masculinas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace con ello? Se invisibiliza las vidas, las experiencias, lo que les pasa a las mujeres mayores, porque no lo atendemos. Igual que cuando se hacen pruebas farmacéuticas, y siempre se hacen pruebas de determinados medicamentos con hombres y no con mujeres, pero luego se dice que nos va a funcionar igual. Pues a lo mejor luego no nos funciona igual, ¿no? Y otro de los problemas que tiene el haber hecho casi siempre estudios solo con poblaciones masculinas y no femeninas, es que cuando hacemos extensible los resultados de esos estudios a las mujeres, las mujeres se distorsiona su realidad, porque aparecen casi siempre como con un rendimiento menor, con una experiencia peor que la de los hombres, cuando se compara con los estudios masculinos, ¿no? Y además, otra de las cosas que vemos es que esta posición androcéntrica ha condicionado también mucho qué tipo de cosas se plantea la gerontología, qué tipo de estudios realiza la gerontología. Es decir, cuando se han estudiado, por ejemplo, la jubilación, se ha estudiado mucho más la jubilación de los hombres que la jubilación de las mujeres, porque siempre se ha pensado que quien trabaja fuera de casa son los hombres, pero luego muchas mujeres han trabajado fuera de casa. Y de hecho, cuando se hacen estudios sobre la jubilación desde una perspectiva feminista, lo que vemos es que, por ejemplo, la jubilación anticipada la piden mucho más las mujeres por cuidar de otra persona y los hombres lo piden por enfermedades propias. Bueno, pues eso ya está dando un matiz muy distinto de por qué uno se jubila anticipadamente si es hombre, si es mujer, ¿no? También ha condicionado desde qué perspectivas se han investigado las cosas. Por ejemplo, se ha investigado muy poco la menopausia. A la gerontología le ha interesado muy poco estudiar la menopausia, porque era algo absolutamente propio de las mujeres. Y cuando se empezó a estudiar, sobre todo desde el ámbito médico, que fue en los años 90, se empezó a estudiar como si la menopausia fuera una enfermedad, como si fuera una patología y un problema. Y entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a medicar. Se dio la terapia hormonal, que ahora ya sabemos, después de muchas décadas, que lo que ha generado ha sido más cánceres en las mujeres y más problemas cardiovasculares. Pero, evidentemente, la manera en la que se enfocaban los problemas, si se hace desde una mirada androcéntrica, condiciona mucho qué se estudia y cómo se estudia. Por lo tanto, como os podéis imaginar, ha sido el feminismo el único que ha tratado como movimiento, como corriente académica, como movimiento activista, como posición dentro de las ciencias. Ha sido realmente quien ha aportado los fundamentos para superar y cuestionar este sesgo androcéntrico. También, evidentemente, para visibilizar desde una perspectiva de género las desigualdades que nos afectan más a las mujeres, las desigualdades sociales, las discriminaciones sociales que nos afectan más a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, uno de los problemas que yo me encontraba, porque, claro, yo he sido feminista toda mi vida y he estudiado desde la perspectiva feminista toda mi vida, pero cuando yo buscaba bibliografía feminista sobre envejecimiento, había muy poca. Porque el feminismo no es algo abstracto. El feminismo está hecho por feministas. Y las mujeres feministas estudiaban también aquellas cosas que más les interpelaban en sus momentos históricos. No es baladí que las feministas estudiaran el acceso a la universidad, el acceso a los trabajos, la conciliación, el control de la reproducción, muchísimas cosas. Cuando las feministas han ido haciendo viejas, están empezando a estudiar el envejecimiento de las mujeres. Otra cosa es que, como Ana Freixas o yo, que llevamos muchísimo tiempo estudiando el envejecimiento de las mujeres sin ser viejas. Es decir, yo, imaginaros, con veintitantos años, yo cuando llegaba a los sitios y decía que estudiaba la gerontología desde perspectiva feminista, me miraban mal. Para qué nos vamos a engañar. Y desde el feminismo, cuando decía que estudiaba el envejecimiento, pues era como que poco interesante. Con todas las cosas que se pueden investigar, que estés estudiando el envejecimiento. Claro, ahora ya está empezando a tener mucha más repercusión. De hecho, yo leí mi tesis en 2015, luego me la premiaron en 2016, luego escribí un libro en 2017. Y oye, aunque Ana Freixas es un referente y lleva muchísimo tiempo hablando de esto, el que vayamos cogiendo otras mujeres el testigo y vayamos hablando en medios, demos conferencias. Yo introduzco, como os podéis imaginar, en todas mis clases en la universidad esta perspectiva del envejecimiento y del género. Pues va haciendo que chicas jóvenes se empiecen a interesar por el envejecimiento. Sobre todo, se vean reflejadas en esas viejas en las que dices, yo quiero también ser una buena vieja, que disfrute, que tenga libertad, que pueda vivir mi vejez como yo quiero. Creo que puedo vivirla, pero tenemos que cambiarlo desde ya para realmente poder envejecer bien. Yo durante la pandemia, me acuerdo que me llamaron un grupo de chavalas, súper jóvenes de Mérida, que querían que fuera a hablar de envejecimiento y género. A mí, bueno, dije, voy donde sea. Porque realmente que una chica de 18 o 19 años les interese hablar de esto es porque están pensando que algún día serán esas viejas y que quieren ir ya pensando cómo pueden cambiar gran parte de cómo miramos el envejecimiento ahora. Por lo tanto, aunque el feminismo, os digo, es quien realmente ha cuestionado el sesgo antrocéntrico y quien nos ha permitido visibilizar lo que nos pasaba a las mujeres, ha puesto poco su foco de atención en el envejecimiento. Ya desde la última década, un poco más. Y sobre todo desde los últimos cinco años, mucho más. Y claro, también como la gerontología se ha servido muy poco de los estudios feministas para visibilizar cómo envejecen las mujeres, pues haya habido esos dos handicaps, esos dos problemas. Que el feminismo ha mirado poco el envejecimiento y la gerontología que estudia el envejecimiento ha tenido pocas veces una mirada feminista. Por tanto, en realidad, lo remarcable es que, aunque hay pocos estudios, cada vez está habiendo más, cada vez está teniendo más repercusión el estudio del envejecimiento de las mujeres. Y yo creo que cada vez será algo que sea mucho más interesante, que se empiece a investigar desde diferentes miradas. Por ejemplo, hay muy pocos estudios sobre mujeres mayores LGTB, sobre mujeres lesbianas, sobre mujeres bisexuales, como si no existieran. En general, sobre hombres y mujeres, pero sobre mujeres muchísimo menos. Entonces, yo creo que es muy interesante que quienes estén incluso en colectivos que puedan introducir esta variable, decir, bueno, estamos en colectivos racializados, ¿qué pasa con las mujeres mayores racializadas? ¿Qué pasa con las mujeres lesbianas? ¿Qué son mayores? Es decir, ir combinando diferentes discriminaciones que nos ayudarán a tener cada vez una mirada más amplia sobre las mujeres mayores. Por lo tanto, destacar lo reciente que todavía es hoy y yo lo que os voy a trasladar fundamentalmente aquí no son cosas que yo me haya imaginado, sino son, en gran medida, lo que a mí me han contado muchas mujeres mayores en investigaciones, en intervención social, en formación que hago con ellas. Es decir, cómo se sienten, lo que hacen, lo que piensan, cómo viven el proceso del envejecimiento y, sobre todo, cómo habitan su vejez. Y, por lo tanto, es una manera de evitar muchas vejeces, porque no hay dos mujeres mayores iguales. Aunque vamos a ver que hay una serie de variables que atraviesan el curso vital de las mujeres mayores, luego hay muchas variables. El haber vivido en una zona rural o urbana, el haberte casado o no, el haber tenido hijos o no, el haber estudiado o no, el ser de una clase social o otra, establece, evidentemente, una enorme heterogeneidad, que eso también es importante visibilizarlo y no mete a todo el mundo en un cajón desastre como si todas las mujeres mayores, por el hecho de ser mayores, fueran iguales. Bueno, esto en cuanto al primer punto. En cuanto al segundo punto, como os decía, me parece que es importante que digamos o que expliquemos por qué, desde mi punto de vista, vivimos en una sociedad todavía muy edadista, es decir, que discrimina a las personas por su edad y que no tiene una mirada muy positiva acerca de lo que significa envejecer. Tampoco puedo hacer un recorrido muy largo, pero sí os diré que en los años 60 y 70 del siglo XX fue cuando en las ciencias sociales se empezó a estudiar de alguna manera el envejecimiento y a las personas mayores. Se empezó a hacer ciertos estudios de qué hacen las personas mayores. Estudios sobre todo en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña. Aquí empezamos un poquito más tarde, como casi siempre nos cuesta más en ciertos temas entrar. Bueno, pues entonces, en los años 60 y 70, casi todas las ciencias sociales que empezaron a estudiar el envejecimiento hablaban de que las personas mayores son personas sin un rol social. Se hablaba de la muerte social, es decir, que las personas primero tenían una muerte social antes de tener una muerte física. O sea, que imaginaros que entonces había pocas personas que llegaban a mayores y las pocas que llegaban de esas generaciones eran estudiadas, llegaban con pocos recursos, con poca formación, con poca salud. Entonces, la construcción, la representación social que se hizo de esas personas en los estudios de ciencias sociales eran una representación muy negativa. Fueron pasando los años, el tiempo, y hacia la década de los años 80 o 90, las ciencias que más empezaron a estudiar el envejecimiento fueron las ciencias de la salud. Y esto ha tenido una serie de consecuencias. Y una de las más graves, fundamentalmente, ha sido que las representaciones sociales que ya venían de esta época de que se entendía que el envejecimiento era como un proceso o que las personas mayores ya no tenían un rol social, al estudiar la salud y la medicina, el envejecimiento, una de las cosas que empezó a plantear es que el envejecimiento o la vejez es una enfermedad, es una patología, que las personas mayores, a medida que se hacen mayores, entran en decadencia, en decrepitud, que tienen falta de horizonte vital. Estas representaciones sociales, es decir, lo que tenemos en la cabeza, yo que soy antropóloga, cuando yo le pregunto a mis alumnos en la universidad, si yo te digo, dime adjetivos de lo que significa ser mayor, casi todas las palabras que aparecen son negativas. Están solas, no tienen recursos, están enfermas, son decadentes, son sordas, hay que hablarles a gritos, vienen estas ideas. Si tú dices adjetivos de persona joven, todo el mundo viene bello, ilusión, competitivo, dinámico, bueno, no todos los jóvenes son así. Yo tengo muchos alumnos que están en depresión y tienen 18 años, por lo tanto, ojalá eso significara ser joven, pero no, porque uno puede estar bien siendo joven, puede estar bien siendo mayor, puede tener ilusión y proyectos siendo joven y puede tener ilusión y proyectos siendo mayor. Pero las representaciones sociales, el imaginario que tenemos en la cabeza, construye la realidad. Y por eso, en los medios de comunicación, cuando se habla de mayores, casi siempre se tocan temas muy tristes. Se habla de la soledad de las personas mayores, se habla de la pobreza de las personas mayores. Bueno, cuando se han hecho estudios sobre la soledad, en Gran Bretaña se ha creado un ministerio exclusivamente para estudiar la soledad. Se acaba de publicar un estudio y en ese estudio que abarca desde los 16 hasta los 99 años, el perfil de las personas que se sienten solas son hombres, jóvenes, en sociedades individualistas, no las mujeres mayores. Sin embargo, el que salga permanentemente en los medios de comunicación un tema, termina creando un imaginario sobre esa realidad. Bueno, pues como os decía, el que la medicina fuera la ciencia que más ha estudiado el envejecimiento ha creado estas representaciones sociales. Y evidentemente, esto hace que percibamos a las personas mayores de una forma muy distorsionada. Porque si creemos que envejecer es enfermar, es estar decrépito, es tener falta de horizonte vital, tenemos una distorsión de cómo son las personas mayores. Porque luego hay muchas personas mayores que no encajan en ese modelo. Y además, puede conducir a que incluso algunas personas mayores sea la profecía autocumplida. Es decir, que si tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, pues a lo mejor se corte un poco porque diga, bueno, a lo mejor es que no me toca ya por edad hacer un poco lo que me dé la gana, viajar, conquistarme a un señor o una señora, hacer lo que quiera, porque a lo mejor puedo pensar que eso ya no me toca hacerlo. Por lo tanto, el estigmatizar o el distorsionar ese imaginario puede ocasionar que haya una persona mayor que quiera hacer cosas y no las haga. De hecho, cuando hacemos estudios longitudinales, se ha hecho estudios con personas durante más de 25 años y aquellas que tienen un pensamiento más positivo de lo que significa envejecer llegan a edades más avanzadas y con mejor salud. Por lo tanto, sí que nos afecta el imaginario social que existe acerca de cómo se envejece. Y fijaros, solamente os voy a decir dos cosas para que veáis cómo estas representaciones sociales se perpetúan permanentemente a través del lenguaje que se utiliza. Porque yo que soy antropóloga siempre digo que el lenguaje construye realidad y depende de las palabras que utilicemos construyen realidad. Si decimos que el hombre llegó a Marte pues pensamos que llegó el hombre, no el ser humano. Entonces, si estamos utilizando esa palabra condiciona la manera en la que vemos la realidad. Bueno, pues yo solamente os voy a decir dos cosas. Fijaros cómo escucharéis muchas veces en los medios de comunicación a periodistas o a políticos cuando dicen nuestros mayores. Lo de nuestros se dice constantemente que yo siempre pienso a cuántos tocamos. ¿Cuántos tocamos? Porque me tocan 20 mayores, me tocan 15, ¿cuántos nos tocan? Si decimos nuestros mayores solamente es equiparable a cuando decimos nuestros niños. Porque yo creo, no sé si estáis aquí de acuerdo conmigo, no sé si habéis escuchado en algún momento hablar de nuestros adultos. Yo creo que nunca nadie le habréis escuchado decir nuestros adultos, ¿no? Porque cuando la gente, los políticos o los periodistas quieren hablar de los adultos dicen la sociedad, la ciudadanía, ¿no? Que son quienes tienen derechos, políticos, económicos, civiles, sociales. Pero si decimos nuestros mayores en el fondo es porque creemos que podemos tomar las decisiones por ellos, igual que lo hacemos por nuestros niños. Entonces no es baladí decir nuestros mayores. Hay que tener cuidado porque desempoderamos a las personas mayores. O cuando decimos que en Bilbao los lunes se manifiestan los abuelos y las abuelas por las pensiones. Como que los abuelos y las abuelas serán las personas mayores, ¿no? Porque abuelo y abuela eso es un rol familiar que lo tiene quien ha tenido hijos y quien tiene nietos. Pero si uno no tiene nietos no es abuelo de nadie. Entonces, me diréis, bueno, pero la gente lo hace con cariño, ¿no? Cuando habla de las personas mayores como abuelos lo hace con cariño. Bueno, pues yo os digo una frase que decía Úrsula Kalewin que es una feminista norteamericana que decía sentimentalizar la vejez es una forma de despreciarla. Hay que tener cuidado con quitar valor a las personas mayores. ¿Por qué las tienes que llamar abuelas? ¿No pueden tener otro rol que no sea el rol de abuelo y abuela? Sí tienen otros roles porque estar manifestándote por tus pensiones eso es un rol político y social y por lo tanto tienen todo el derecho de estar ahí no porque son abuelos y abuelas sino porque son personas que quieren defender y manifestarse por un derecho. Entonces hay que tener cuidado con utilizar este lenguaje que al final vuelve otra vez a ver a las personas mayores como frágiles por las que podemos tomar decisiones como si no tuvieran la capacidad y la dignidad de hacer lo que quieran y cuando quieran. Por lo tanto esta visión fuertemente medicalizada lo que termina haciendo es que vemos el envejecimiento como un proceso individual biológico y muy pegado a la edad cronológica. Y no vemos que el envejecimiento es algo mucho más que simplemente el envejecimiento que vemos en el cuerpo es adquirir conocimiento a lo mejor una reflexión sobre la vida relativizar sobre los problemas es decir puedes desarrollar tu espíritu hasta el momento de tu vida es decir la parte espiritual es algo que desarrollamos siempre pero siempre si lo vemos desde un punto de vista muy médico lo pegamos mucho a lo biológico y al cuerpo y de hecho una de las cosas que comprobamos es que se termina entendiendo el envejecimiento como si fuera un proceso curable entre comillas como si escuchamos en muchas ocasiones y se le da mucha cancha a muchas investigaciones que si habla de alargar los telómeros que si esto nos va a hacer no envejecer y hablamos también escucharéis muchas veces hablar de las terapias anti-envejecimiento anti-edad ¿qué significa eso? o sea si uno no envejece ¿qué hace? se muere ¿no? ya está entonces no será mejor que morirse envejecer es mejor la alternativa a envejecer entonces una terapia anti-envejecimiento es mucho más perturbador de lo que nos creemos porque realmente habla del envejecimiento como un problema como algo malo que hay que evitar cuando en realidad lo que queremos todo el mundo es envejecer pero envejecer bien envejecer con recursos con autonomía empoderadas tomando nuestras decisiones en ciudades amigables que me resulte cómodo moverme por mi ciudad con una seguridad social y con un estado del bienestar pero envejecer ¿no? porque ahora que podemos llegar a edades avanzadas si ahora estamos hablando de anti-envejecer es como es como el mundo al revés ¿no? todas las sociedades han querido llegar a tener una longevidad y ahora que lo conseguimos nos dicen que tenemos que anti-envejecer ¿no? y por eso ocultamos los años y por eso al final nadie cuando tú le preguntas a alguien ¿cómo te ves de viejo? te dicen no, no, por favor quita, quita no me hagas pensar en eso como si fuera algo malo ¿no? eso es lo que construye esa idea y además termina planteándose casi que cumplir años acaba por entenderse como sinónimo de patología ¿no? por lo tanto provoca un rechazo enorme el hecho de envejecer de manera muy sintética el que la medicina haya utilizado se haya volcado tanto en el estudio del envejecimiento lo que ha terminado generando es un modelo biomédico que tendríamos que ir a un modelo bioético pero todavía seguimos en un modelo biomédico y simplemente os digo algunas cosas que ha generado ¿no? esta idea de entender la vejez como una enfermedad entender también la vejez como algo muy pegado a la edad cronológica que está bien es decir uno se hace viejo y tiene una edad cronológica pero eso no quiere decir que tenga necesariamente una visión negativa de hecho cada vez deberíamos estar más orgullosas de decir soy vieja pero eso no quiere decir que porque sea vieja que lo único que hace es decir que formo parte de la vejez eso tenga que tener una mirada negativa ¿no? ya escucharéis a Ana cuando en el libro dice si no decimos más de una ocasión que soy vieja pues al final estoy ocultando mi edad y no tengo por qué hacerlo porque en definitiva tengo una edad y llegar hasta aquí me ha costado lo mío entonces habrá que ponerlo en valor ¿no? este modelo biomédico también tiene una mirada edadista ¿por qué? pues porque cuando se habla de vejez o de envejecimiento o de personas mayores se habla de declive y no de desarrollo fijaros que normalmente la gente entiende que desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos crecemos y por lo tanto la idea de crecimiento es idea de desarrollo pero de hacernos adultos a morir decimos envejecemos y eso nos da por contraposición una idea de decrecimiento ¿no? no crecemos sino que decrecemos no nos desarrollamos y en realidad eso es un engaño porque el envejecimiento comienza desde el momento en el que nacemos el envejecimiento es un proceso natural de la vida desde que nacemos hasta que nos morimos estamos envejeciendo por lo tanto es un proceso natural en el que puede haber altibajos cambios situaciones buenas y situaciones malas yo por ejemplo una vez subí al Kilimanjaro y subían muchas personas mayores claro no era la primera vez que lo hacían eran muchos eran de País Vasco y de Navarra que tenéis muchos montes hay mucha gente montañera que llevaba haciéndolo toda la vida y la gente mayor me decía estamos encantados de subir cada vez más montañas porque cuando te haces mayor no te da mal de altura y cuando eres joven sí hay ventajas hay cosas buenas otra cosa es que no lo pongamos nunca en valor y que no lo no lo visibilicemos ¿no? otra de las cosas que tiene este modelo es que genera una idea de que la vejez es una etapa separada totalmente del resto como si uno se volviera diferente cuando se hace viejo y en realidad la vejez es un continuo muchas de las cosas que nos hayan pasado durante la vida va a tener consecuencias precisamente durante la vejez tanto buenas como malas por eso hay que tener una mirada de curso vital de hecho hay unos autores que a mí me gusta mucho que dicen Arbucia, Sánchez y López Doblas decía el problema de no tener esta mirada de curso vital es que por ejemplo se ha estudiado más la pobreza de las personas mayores que la vejez de los pobres cuando en realidad las desigualdades que podemos sufrir durante la vida son un sumatorio y que cuando llegamos a la vejez es donde más visibilizamos esas desigualdades pero si un niño o una niña no tiene recursos y no lo tiene de adolescente y no lo tiene de joven va a tener una mala adultez y por lo tanto una mala vejez pero no nos centremos solo en la vejez es que lleva teniendo una mala vida y por lo tanto es fácil que pueda tener una mala vejez otra de las cosas que genera este modelo es que homogeniza mucho a las personas mayores de hecho yo cuando le pregunto a mis alumnos una de las cosas que ven de las personas mayores y me dicen son todas iguales todas las personas mayores son iguales pero también es por esta idea de que a partir de los 65 años tú ya entras en el monto de las personas mayores y fijaros la cantidad de generaciones que hay entre los 65 y los 100 años por lo tanto de hecho cuando hacemos investigación una de las cosas que vemos es que las personas mayores son mucho más heterogéneas entre sí que cualquier otro grupo de edad mucho más porque hay mucha más variabilidad de trayectorias vitales ¿no? otra de las cosas es que se genera una visión muy catastrófica del envejecimiento esto que os decía este titular del país ¿no? el tsunami que nos viene del envejecimiento bueno si lo que más vamos a hacer en las sociedades más avanzadas lo que más vamos a hacer es vivir siendo viejos esa va a ser la etapa más larga de nuestra vida de hecho ya se está planteando que se hable de segunda adultez y de vejez se hable de adultez segunda adultez o gerolescencia y vejez igual que la adolescencia es una etapa de la vida que se inventó la psicología evolutiva fue un momento en el siglo a mediados del siglo XX dijeron hay que hay personas de entre 11 y 15 años que no son niños ni niñas pero tampoco son jóvenes están en un momento de crisis de cambio y se inventaron el concepto de la adolescencia bueno pues ya desde la gerontología se está planteando que también es necesario hablar de la gerolescencia de las personas que tienen entre 60 y tantos y 80 y tantos que son personas todavía muy participativas con buena salud con recursos que quizás son bastante distintas a las personas que ya superan esa edad o sea que imaginaos todavía en los cambios en los que estamos y también este modelo como os decía antes es un modelo muy androcéntrico en muy pocas ocasiones tiene una mirada con perspectiva feminista bueno como os podéis imaginar muchas de las personas que estáis aquí estaréis diciendo claro yo no soy así por supuesto esa es la situación es decir que las personas mayores de ahora nos tienen que hacer pensar por sus intereses sus actitudes su manera de habitar la vejez que hay que cuestionar este modelo hay que cuestionar este modelo edadista que tiene una mirada tan negativa sobre el envejecimiento y que lo ha tenido fundamentalmente se ha desarrollado más a partir como os digo de mediados del siglo XX y en las sociedades más industrializadas porque precisamente lo que se entiende es que las personas mayores que es una cosa que me sorprende mucho se dice bueno de hecho las personas que cobráis una pensión de jubilación se llama clases pasivas ya con eso se dice todo y se dice que son personas improductivas que sois muy costosas para el estado del bienestar porque cobráis pensiones vais al médico utilizáis los servicios sociales ah claro esa es una parte de la balanza pero y si ponemos en la otra parte de la balanza todo lo que hacen las personas mayores en la sociedad como vamos a ver después todo lo que aportan las mujeres mayores en el cuidado todo lo que aportan las personas mayores en el voluntariado todo lo que aportan con su ahorro y con su consumo bueno hay decisiones es decir al final los datos nunca son objetivos depende de los datos que tú utilices estás poniendo una mirada sobre las personas mayores o estás poniendo otra entonces ese titular del tsunami de las personas mayores habría que cambiarlo bueno por lo tanto hay que repensar mucho el envejecimiento hay que sacar el envejecimiento del ámbito médico hay que meterlo en todas las profesiones hay que plantearle en los medios de comunicación cómo hablan de personas mayores y cómo hablan de envejecimiento por eso a mí siempre que me llaman desde un medio de comunicación voy a una entrevista con tal de poder intentar que los periodistas también cambien esta mirada sobre lo que significa el envejecimiento porque si no van a seguir reproduciendo mucho de lo que entienden o habitualmente han hecho y sobre todo además creo que es muy importante ver la enorme heterogeneidad y variabilidad que hay entre las personas mayores y hay que ponerlo sobre todo hay que ver cómo el curso vital determina en gran medida cómo envejecemos por eso quizá habría que desarrollar más políticas de envejecimiento que políticas de mayores así tendríamos en cuenta todo el curso vital habría que hacer mucho más trabajo intergeneracional para poder entre todas las generaciones plantearnos cómo somos ahora de mayores pero cómo queremos ser más adelante de hecho en el consejo de mayores ya se están planteando que haya personas jóvenes para también que esas personas jóvenes digan bueno cómo vemos ahora el envejecimiento y cómo queremos que sea el envejecimiento en un futuro porque es algo que a todos y a todas nos va a pasar llegar a mayores bueno pues esto en el segundo punto claro si relacionamos todo esto que hemos visto del edadismo que fijaros ha sido con una visión bastante catastrófica bastante negativa la sociedad tiene esa mirada todavía sobre el envejecimiento si a eso le sumamos que vivimos en una sociedad machista pues claro ¿qué es lo que sucede? pues que sí lo que vemos es una doble discriminación para las mujeres mayores por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser mayores de hecho cuando hacemos investigación lo que vemos es que la discriminación por edad afecta más a las mujeres mayores que a los hombres y la discriminación de género afecta más a las mujeres mayores que a mujeres de otras generaciones porque se suma en su caso discriminaciones que hayan vivido a lo largo de la vida por lo tanto en nuestra sociedad hay una cosa que vemos cuando hacemos investigación primero se transmite la idea de que es mejor ser joven que ser viejo por eso de ahí que mucha gente diga soy joven de corazón me siento joven ¿qué estás queriendo decir con eso? no eres joven de corazón eres una persona que tiene a lo mejor ilusión que tienes proyectos que tienes ganas de hacer cosas pero si ponemos solamente esas cosas en la juventud entonces la gente dice me siento joven cuando hago ese tipo de cosas pero hay que cambiar ese lenguaje hay que dejar de decir me siento soy joven de corazón o yo no aparento la edad que tengo pues es una pena porque deberías aparentarla o sea parece que el mejor piropo que te pueden echar en la vida es decirte que no aparentas la edad que tienes bueno y por qué o sea por qué nos da tanto miedo aparentar la edad que tenemos porque al final tenemos que camuflarnos siempre detrás de parece que el mejor piropo es ese no aparentas la edad que tienes bueno pues a lo mejor no hago nada por no aparentarlo pero me gustaría que se me notara en algún momento que tengo la edad que tengo a lo mejor por cómo hablo por cómo pienso por lo que hago no solamente por el cuerpo que tengo bueno pues se da esa idea que es mejor ser joven que ser mayor pero también en nuestra sociedad tiene más valor el hecho de ser hombre que el de ser mujer por eso se da mucho más valor a las cosas que hacen los hombres que las cosas que hacemos las mujeres están habitualmente muy invisibilizadas y todavía están en 2022 o sea todavía conocemos pocas científicas pocas poetas pocas arquitectas pocas o sea y existen y han existido pero los libros de texto siguen sin visibilizarlas y seguimos sin contar con ellas es como si la historia no hubiera no hubiera estado hecha por las mujeres cuando sí ha estado hecha por las mujeres entonces todavía sigue siendo más importante ser hombre que ser mujer claro si juntamos esas dos cosas pues ser mujer y ser mayor está doblemente discriminada o doblemente devaluada y vemos también que los patrones de género que hemos desempeñado las mujeres a lo largo de la vida también han condicionado en gran medida cómo llegamos a la vejez y esa es una de las cosas que yo voy a plantearos ¿no? qué es lo que nos ha ocasionado a las mujeres el haber estado pensando en todo el mundo el ser ser para otros el haber estado cuidando de todo el mundo el haber además trabajado fuera es decir qué ha ocasionado eso sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes ¿no? por lo tanto es necesario entender que hombres y mujeres no envejecemos igual porque vivimos en una sociedad que no nos hace iguales no nos hace iguales siendo hombres y siendo mujeres y no nos hace iguales siendo jóvenes o siendo mayores por lo tanto esas cosas todavía hay que estudiarlo más y visibilizarlo más ¿no? y es necesario incorporar esta perspectiva de género sin embargo aunque todo esto es cierto yo iré diciendo a lo largo de lo que queda de la ponencia que como os decía al principio que existe una enorme heterogeneidad que no todas las mujeres son iguales y yo de hecho en mi tesis doctoral una de las cosas que visibilizaba es que el estado civil es una de las cosas que marca una mayor diferencia en las mujeres mayores las mujeres solteras las mujeres mayores solteras son las que normalmente llegaron a estudios más avanzados tuvieron mejores trabajos y tienen más recursos económicos por lo tanto hay que ver esas diferentes vidas ¿no? y qué ha significado para unas y para otras envejecer de una manera o de otra por lo tanto lo que yo voy a trasladaros ahora es este doble estándar que se ve esta doble vara de medir que tiene la sociedad de los hombres y de las mujeres os lo voy a resumir en cuatro ideas fundamentales sobre todo las carencias que observamos en la vida de las mujeres mayores y que se ve fundamentalmente por los roles de género que han desempeñado a lo largo de la vida y como os decía vamos a acabar con las fortalezas de las mujeres que tenemos muchas y que normalmente no las ponemos en valor o que incluso a veces esas fortalezas nos las hacen debilidades y eso os lo trasladaré también ¿no? entonces ¿cómo vemos este doble estándar para envejecer según el género? ¿por qué os digo que hombres y mujeres no envejecemos igual? ¿o la sociedad no nos ve igual? mejor dicho bueno pues una de las cosas que más se ve es que ellos pueden hacer gala de sus años y nosotras tenemos que enmascararlos lo decía Susanne Sontange en los años 70 ella decía los hombres maduran y las mujeres envejecen pero todavía a fecha de hoy sigue pasando es decir para los hombres los hombres sus canitas los años les hace interesantes y nosotras tenemos que ocultar nuestras canas tenemos que echarnos cremas tenemos que cuidar nuestro cuerpo es decir estamos permanentemente enmascarando nuestra edad ¿y esto por qué sucede? pues porque el mensaje que nos traslada que nos transmite la sociedad a las mujeres es que no podemos parecer mayores tenemos que parecer jóvenes esa es la idea que se nos traslada permanentemente ¿no? y que es lo que sobre todo ¿cuál es la idea que hay detrás? pues que dentro de la identidad femenina una de las cosas que a nosotras se nos dice es que tenemos que ser bellas pero la belleza para las mujeres solamente está asociada a la juventud por lo tanto como ya no podemos ser jóvenes toda la vida lo que tenemos es que parecer jóvenes al menos parecerlo por lo tanto para nosotras es muy costoso envejecer la sociedad nos está dando permanentemente en el cogote cuando tú quieres presumir de años y no te tiñes y te importa poco si has engordado o no o si no encajas en un modelito determinado sino que estás bien como tú te sientes bueno pues la sociedad nos da palos de hecho fijaros que a mí me sorprendió escuchar al Dalai Lama que sabéis quién es bueno pues él dijo hace poco que creía que se iba a morir dentro de poco y que una mujer iba a sustituirle la próxima Dalai Lama sería una mujer y dijo que tendría que ser bella porque las mujeres tenemos que ser bellas entonces eso a mí ya me dije bueno ya si un hombre tan espiritual ya nos dice que las que no somos bellas ya nos podemos pegar un tiro pues entonces al final se nos pone como un valor especialmente importante para las mujeres la belleza y esa belleza insisto solamente se asocia a la juventud por lo tanto estamos permanentemente luchando contra nuestro propio cuerpo de hecho la autoestima de las mujeres en general está muy situada en cómo vemos nuestro cuerpo y eso el feminismo lo ha trabajado pero tenemos que seguir trabajándolo mucho más también otra de las cosas que vemos en este doble estándar es que cuando vamos entrando en la vejez las mujeres a pasada la madurez salimos de la etapa reproductiva y el entrar en la menopausia también es una de las cosas que la sociedad nos castiga la cantidad de bromas en las películas en todas partes que se gasta con lo de tienes la regla pero lo de esta menopáusica esta histérica ya no hay quien la aguante la cantidad de cosas que se construyen alrededor de la menopausia que no se dice de los hombres porque como ellos parece que no tienen la menopausia dicen que existe la pitopausia a ver Pedro tú sabes si existe pero en nuestro caso se echa mucho la culpa a la menopausia de cualquier cosa que nos pasa y tú vas al médico y te dice bueno esto es por la menopausia todo lo que nos pasa ya a partir de cierta edad es por la menopausia entonces eso también sirve mucho a la clase médica para poner la gota sobre la menopausia o la mirada sobre la menopausia el segundo punto otro doble rasero que vemos es que a las mujeres y esto lo dice una gran antropóloga del País Vasco de Donosti que es Teresa del Valle ella decía que a las mujeres se nos considera mayores a edades más tempranas que a los hombres es lo que se llama la atribución social de la edad es decir que una mujer de 55 años parece mayor que un hombre de 55 ese techo de cristal que para nosotras al final lo vemos perfectamente en los medios de comunicación como los periodistas pueden tener la edad que tenga en la tele pero ellas siempre son estupendas siempre son mucho más jóvenes pueden estar al lado de un calvo y viejo pero ellas son estupendas porque la imagen a lo mejor en la radio puede haber mujeres mayores o en el periodismo escrito pero en la tele hay poquísimas mujeres mayores porque la imagen sigue pidiéndose la imagen de una mujer joven o que al menos aparente ser joven y fijaros que aquí os pongo un ejemplo de Madonna cuando sacó su disco a los 60 años en su gira en uno de los conciertos se cayó y en una de las revistas de música en Estados Unidos dijeron que esa mamarracha con 60 años ya se podía ir a su casa bueno imaginaros aquí Rafael los Rolling Stone tantísimos y tantísimos hombres mayores que cantan algunos ya no cantan bien pero siguen estando ahí a mí me parece muy bien que sigan estando ahí que tengan sus fans pero cuando es una mujer mayor ya no queda bien porque ya no encaja una mujer mayor en lo que se está esperando de una mujer que se dedica a la música o al teatro o al cine y esto enlaza con el tercer punto con cómo en los medios de comunicación las películas las series qué pocas mujeres mayores encontramos protagonistas qué pocas historias se cuentan de mujeres mayores con vida propia y qué cantidad de películas vemos a viejos siendo ladrones siendo astronautas siendo lo que sean son protagonistas de sus vidas cuando aparecen mujeres mayores si son protagonistas de su vida son escritas por mujeres historias escritas por mujeres y para un público muy minoritario por lo tanto esto también hay que visibilizarlo porque habrá que escribir cada vez más las mujeres mayores no son solamente la madre y la abuela de alguien son señoras que pueden tener deseos actividades proyectos y que no parece que sean realmente representativas por ejemplo se vio muy bien con Kate Weasley que hizo una serie que al final ella estaba produciendo y en la portada le borraron la cara le borraron los michelines y ella dijo que se negaba a que el cartel fuera ese porque esa no era ella ella ya tenía una edad tenía unas arrugas y tenía un cuerpo y estaba bien en ese aspecto entonces el siempre querer fomentar el aspecto de las mujeres como más rejuvenecido también es porque no queremos o no le damos protagonismo a las mujeres mayores y en cuarto lugar una de las cosas que más vemos en este doble rasero es la sexualidad si a las personas mayores se las considera personas asexuadas porque el envejecimiento considera a las personas mayores asexuadas a los hombres aún se les permite tener una vida sexual o se considera realmente que son sujetos con una sexualidad pero las mujeres mayores no se tiene mucha menos permisividad que las mujeres mayores tengan una sexualidad y mucho menos aún que una mujer mayor esté con un hombre joven es decir es como yo una vez lo escuché había una pareja muy cerca de mí una mujer muy mayor con un hombre bastante joven y escuché qué buscará cómo puede estar ese chico con esa vieja qué le puede aportar esa vieja entonces al revés a lo mejor no nos lo planteamos igual pero en que una mujer mayor esté con un hombre joven sí entonces todavía esto es un doble rasero que vemos muy claramente entre hombres y mujeres bueno con este panorama claro quién quiere hacerse mayor siendo mujer no es un panorama de lo más estigmatizador claro lo que sí estaréis pensando yo no me veo ahí claro porque yo muchas mujeres no se ven ahí porque muchas mujeres mayores han cuestionado este modelo es decir el que la sociedad nos mire así eso no quiere decir que todas las mujeres mayores lo acepten de hecho cada vez más mujeres les importa un pimiento y como dice el subtítulo se ponen el mundo por montera y hacen lo que les da la gana con su vida con su cuerpo y con su aspecto muchas ya no se tiñen muchas visten como les da la gana hacen lo que quieren eso es una manera de cuestionar este modelo pero si os dais cuenta hay muy pocos referentes de mujeres mayores muy pocos igual que hay muy pocos referentes de mujeres solas por ejemplo Carmen Alborch escribió un libro sabéis la que fue ministra de cultura en el PSOE escribió un libro que se llamaba Solas y lo escribió porque decía no hay referentes de mujeres solas cuando la invitaban a los Goya por ejemplo decían una invitación para la ministra y acompañante cuando iba al palco del real ministra y acompañante y la ministra respondía voy sola vosotros creéis que la ministra no tenía con quien ir a los Goya una amiga un amigo su madre su vecina cualquiera pero decía es que yo quiero ir a los Goya bajarme del taxi sola ir hasta los Goya sola sentarme sola y marcharme sola para que me vean sola y que estar sola no pasa nada porque es una elección que yo tengo y me siento muy bien y muy feliz estando sola pues eso es lo que también nos faltan referentes de mujeres mayores porque si no se escriben películas no se escriben obras de teatro las vemos poco en los medios no tenemos esos referentes por lo tanto tenemos que construir un mundo en el que las viejas sean protagonistas y tienen que tener voz vamos avanzando ya para ter madre mía me estoy alargando ya son las ocho y cinco bueno voy avanzando rápidamente qué carencia nos encontramos en las mujeres mayores de ahora y que arrastran en gran medida por los roles que han representado a lo largo de su vida pues fijaros vemos que tienen un nivel de instrucción más bajo que los hombres de sus mismas generaciones ¿por qué? pues porque muchas no las dejaron estudiar o no pudieron estudiar cuando eran pequeñas muchas a mí me dicen claro para ser esposa y madre yo no tenía que ir al colegio y no me dejaron estudiar y luego ir estudiando durante la vida no fue fácil para muchas de ellas algunas lo están haciendo ahora que son mayores y que están yendo a una escuela a lo mejor para sacarse el graduado que no pudieron sacarse cuando eran pequeñas ¿no? esto ha condicionado su carrera laboral claro ha hecho que pudieran acceder a peores trabajos porque todas las mujeres en general han trabajado fuera de casa otra cuestión es que la gente piensa que las mujeres mayores han sido a más de casa nada más pero las mujeres mayores han trabajado tanto en el medio urbano como rural han trabajado fuera de casa lo que pasa y claro tener que compaginar el trabajo dentro de casa con el trabajo fuera de casa en gran medida para muchas lo que ha supuesto ha sido acceder a trabajos mucho más precarios de menor a lo mejor a tiempo parcial y en muchas ocasiones sin cotizar a la seguridad social ¿y qué nos encontramos? pues nos encontramos el tercer aspecto que normalmente tienen menos recursos económicos las mujeres mayores que los hombres mayores ya hayan trabajado y hayan tenido una cotización y una jubilación o no la tengan tienen menos recursos económicos que los hombres claro esto es en general pero cuando profundizamos en la clase social o profundizamos en el estado civil ahí vemos que las mujeres que pudieron acceder a los estudios cuando eran niñas y jóvenes que se quedaron solteras y que pudieron tener buenos trabajos claro cuando llegan a mayores tienen más recursos o las mujeres que pudieron estudiar eran de clase alta y se casaron también pudieron acceder a mejores trabajos la peor partida ha sido para las mujeres que no tuvieron muchos estudios cuando eran pequeñas que son de clase más bien baja y que evidentemente entraron en trabajos más precarios a tiempo parcial y sin cotizar a la seguridad social fijaros por ejemplo en el campo las explotaciones agrarias las mujeres han trabajado en todas partes pero no eran titulares de esas explotaciones y ha sido muy recientemente cuando se ha hecho que las mujeres también fueran titulares es algo que tiene un recorrido de muy pocos años bueno esta es una de las cosas fundamentales otra de las cosas que vemos es que las mujeres tenemos más esperanza de vida vivimos entre 5 o 6 años más que los hombres pero la vida que vivimos la vivimos con peor salud fijaros que los hombres a los 65 años tienen aproximadamente 58,2 años para vivir una vejez sin discapacidad el 58% de los hombres tienen la posibilidad de vivir una vejez sin discapacidad frente al 46% de las mujeres por lo tanto vivimos más años pero con peor salud y claro esta peor salud no es una cuestión solo que dependa de nuestra biología sino que depende en gran medida de la vida que hemos llevado y fundamentalmente observamos que el haber sido seres para otros el haber estado cuidando de todo el mundo además de desarrollando el trabajo doméstico además trabajando fuera de casa claro pensamos que eso no pasa factura eso pasa factura sobre el cuerpo de las mujeres de hecho una de las cosas que vemos es que las mujeres que han estado cuidando tanto de personas mayores como personas de su misma edad como de menores tienen en gran medida mayores problemas osteoarticulares que las que no lo han hecho por lo tanto no es solo una cuestión biológica es una cuestión que está muy pegada a las vidas que han tenido las mujeres también de hecho fijaros que la última encuesta que ha publicado Europa sobre el número de horas que trabajamos hombres y mujeres en el 2019 las mujeres trabajamos entre 7 y 10 horas más que los hombres por lo tanto la cosa no está cambiando tanto ¿cómo no nos va a pasar facturas si trabajamos más horas? lo que pasa de claro tenemos que sumar todas las horas que trabajamos no solamente las horas que trabajamos y cobramos dinero por ello porque hacemos muchísimas cosas por las que no cobramos todo lo que es el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados y me voy a detener solo un momento en el tema del trabajo de cuidados si está poco visibilizado y poco valorado lo que significa atender y cuidar está mucho más invisibilizado lo que hacen las mujeres mayores de hecho cuando yo pregunto habitualmente si la gente piensa que las mujeres mayores aportan o reciben más cuidados en general la gente te dice no las mujeres mayores como llegan a edades más avanzadas reciben más cuidados de los que dan bueno pues cuando hacemos investigación demuestra que no las mujeres hasta la edad aproximadamente de 80 años siguen dando más cuidados a los demás de los que reciben de hecho como decía Tere son imprescindibles en las familias como cuidadoras de nietos y de nietas o sea hasta la edad de 80 años las mujeres mayores cuidan las que tienen nietos cuidan intensamente de nietos y de nietas eso como no les va a pasar factura sobre su cuerpo claro que lo pasa sobre su cuerpo y sobre sus emociones de hecho la depresión el cansancio el agotamiento es una de las cosas que estudió Antonio Guijarro que es un cardiólogo cordobés que se encontraba en su consulta con mujeres mayores que le decían me duele la cabeza tengo insomnio me duele el cuerpo tengo a veces ganas de llorar me siento sin ilusión y él decía bueno claro son mayores esta mirada edadista de la clase médica pero empezó a investigar y dijo bueno no todas las mujeres que vienen a mi consulta me dicen lo mismo voy a ver qué hacen estas mujeres que me dicen que están así y lo que encontró es que eran abuelas esclavas y él creó ese síndrome el síndrome de la abuela esclava que después aceptó la OMS como un síndrome de una mujer que está desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche cuidando de alguien a veces de personas mayores que ellas de nietos y de nietas de su pareja que no es que sea dependiente simplemente que a veces es inútil y no hace nada o sea que también hay que tener en cuenta que hay gente que es que encima tienes que hacer cosas por gente que podría hacerlo pero no lo hace entonces hay que valorar muy positivamente que las mujeres mayores contribuyan al desarrollo social y al desarrollo de sus familias por ejemplo cuidando y que son un gran motor de igualdad porque cuando hablamos de políticas públicas y que de las empresas ayudan a la conciliación muy pocas veces valoramos la contribución que tienen las mujeres mayores a ese cambio social y a que muchas mujeres adultas puedan estar en el mercado laboral sobre todo apoyan a las mujeres adultas de clase baja porque a lo mejor las de clase alta tienen la posibilidad de pagar a alguien para que cuide de niños y niñas pero las que no tienen recursos ¿de quién tiran? de las abuelas sobre todo de las madres ahí hay una gran sororidad entre las madres y las hijas bueno pues aunque hay que ponerlo en valor también las mujeres mayores tienen que dejar de hacerlo yo en el 8M siempre que trabajo con muchos colectivos de mujeres mayores digo lo que tenéis que hacer hoy es dejar de ir a buscar a vuestros nietos al colegio una huelga de abuelas o sea si se hiciera en este país una huelga de abuelas el país se paraba porque son el gran estado del bienestar pero eso no se habla o sea no se visibiliza cuando se dice que las personas mayores son costosas para el estado que casualidad que nunca se dice que también las mujeres mayores son especialmente beneficiosas para el estado porque contribuyen inmensamente a un montón de ahorro de las familias que no se están gastando en que alguien cuide de los nietos o que cuiden de personas mayores que ellas yo dentro de nada publicaré una investigación en la que precisamente eso es lo que pongo en valor lo que contribuyen las mujeres mayores todavía al cuidado de personas mayores que ellas y sobre todo de menores que si no fuera por ellas muchísimas familias no podrían salir adelante por lo tanto tenemos que visibilizarlo pero tenemos que decir que dejen de hacerlo porque esto tiene un coste tiene un coste sobre su salud vemos que las mujeres mayores que cuidan tienen peor salud que las que no lo hacen y además pueden decidir menos sobre su vida sobre qué tipo de ocio quieren tener dónde quieren ir qué quieren hacer quienes damos formación a mujeres mayores muchas veces te dicen no puedo venir porque me quedo con los nietos las navidades olvídate la semana santa olvídate los puentes olvídate y hay ciertas semanas mi hija va a viajar a no sé dónde y me tengo que quedar con los nietos os pasará y si no os pasa vosotras encontraréis o conoceréis mujeres mayores que les pasa por lo tanto hay que atender mucho más a la biografía que a la biología porque la biología nos da síntomas las mujeres mayores están cansadas o manifiestan que tienen depresión pero lo que no vemos en ocasiones es de dónde les viene eso y en gran medida les viene porque están sobrecargadas porque piensan menos en sí misma que en los demás y fijaros que hay por ejemplo un colectivo que se llama malas madres los conoceréis que ya cuestionan el tema de la maternidad como una negación pero no hay un colectivo de malas abuelas pues a lo mejor es que hay que crearlo tiene que empezar ya las malas abuelas a decir bueno yo ya he hecho muchas croquetas he preparado muchas comidas y ahora a lo mejor lo que tengo que hacer es un poco lo que me dé la gana yo os cuento una anécdota rápida hace poco fui a dar una conferencia a Valencia y cuando volvía por la noche me encontré con un grupo de unas 10 señoras que se juntaban son amigas y por lo visto por lo que yo las escuché se juntaban en Atocha miraban un tren que saliera a una hora a un sitio que les interesaba se lo cogían y se iban y ese día se habían ido a Valencia a tomarse una paella a la Malvarrosa y se volvían por la noche bueno maravilloso yo decía por favor son ustedes magníficas ustedes tenían que estar en el telediario porque serían un modelo referente de decir esa es la señora que yo quiero ser de vieja que yo estoy con mis amigas y algo lo que me da la gana porque una de las cosas fundamentales que yo os quiero decir y me atrevo a decirlo aquí es que la familia las mujeres no nos empodera nos desempodera nos carga nos llena de trabajo y no nos empodera entonces para liberarnos tenemos que salir de la familia de hecho pensar con quien hacéis cosas divertidas y de ocio con vuestras amigas no con vuestra familia ¿no? por eso tenemos que crear mucha más sororidad entre las mujeres y la familia pues hombre si se va a vivir lejos mejor porque si viajamos y la vamos a visitar pero que se quede muy cerca es muy peligroso porque al final nos van a terminar cargando con el cuidado con la atención y ya que estás aquí cerca y a ti te gustan mucho los niños pues ya te voy a dejar los niños todos los días ¿no? por eso una de las cosas también que vemos es que las mujeres dicen mucho en atención primaria manifiestan muchos síntomas de depresión y cuando estudiamos la depresión en hombres y mujeres vemos que la depresión endógena es decir la que depende de la genética es muy parecida en hombres y mujeres pero la que es situacional la que depende de la vida que llevamos es el triple en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres por lo tanto tenemos que empezar a dejar de ser seres para otros y empezar a ser mucho más seres para nosotras aprender a decir que no a pensar a organizar nuestra vida y como me decía hace poco una señora decía yo ya he hecho muchos cambios en mi vida ya solo me quedan las navidades en las navidades a partir de ahora yo voy a decir que me voy a un crucero y desaparezco porque ya estoy hasta el gorro de yo tener que preparar la noche buena la noche vieja y no sé cuánto más entonces yo creo que hay que crear esa asociación yo os animo a crear esa asociación de malas abuelas que yo creo que es el momento de hacerlo bueno para ir concluyendo hay cosas negativas pero también hay muchas fortalezas algunas de las fortalezas más importantes de las mujeres mayores es que sois absolutamente autónomas e independientes las mujeres mayores pueden vivir perfectamente solas una mujer mayor se queda viuda y no hay ningún problema un hombre mayor se queda viudo y eso es un desastre se movilizan todos los recursos bueno en general sí bueno pues fíjate cuántos hombres hay aquí y a ver cuántos hombres conoces que lo hagan porque son la minoría entonces la fortaleza de las mujeres es que sois autónomas porque todas habéis ido a más de casa y todas podéis vivir perfectamente solas cuidado que esa fortaleza como os decía antes no se convierta en una debilidad y como sois tan autónomas y podéis con todo pues empezamos a cargar con todavía más cosas ahora cuida de nietos ahora no sé qué ahora resuelveme estos papeles ahora vete a no sé dónde cuidado que esa fortaleza no se convierta en una debilidad pero es una fortaleza porque eso hace que no dependáis de nadie para poder vivir de manera autónoma y eso es muy importante otra fortaleza es que aunque las mujeres tienen carencias las mujeres mayores tienen carencias formativas son mucho más inquietas en la parte en aprender cosas nuevas están en las universidades de mayores son mayoritarias en las exposiciones en las conferencias en los centros cívicos en los centros culturales donde haya algo que esté relacionado con la formación y con el aprendizaje ahí están las mujeres mayores tú te vas al teatro lleno de mujeres mayores tú te vas al cine lleno de mujeres mayores por lo tanto eso es una fortaleza ¿por qué? porque nos interesan las cosas porque seguimos teniendo mucho vínculo con la sociedad nos interesa todo lo que pasa y eso también hace que se nos vea yo creo que es muy importante que se nos vea en los espacios públicos a mí me encanta cuando se lo digo a los alumnos y me dicen yo cuando veo un sitio siempre hay mujeres mayores pero bueno pues eso está muy bien porque es una manera de visibilizar que esas señoras siguen queriendo estar ahí y decidiendo sobre el presente y sobre el futuro yo creo que ocupar los espacios públicos son muy importantes otra fortaleza las mujeres mayores tienen redes de apoyo más fuertes que los hombres porque hemos sido educadas para tener vínculos y ser más empáticas y más solidarias y por lo tanto tenemos grupos de amigas muy potentes de hecho es fácil ir a cualquier sitio y ver grupos de mujeres entonces la red de apoyos es muy fuerte y eso es un valor es decir al final hay que poner en valor que tenemos vínculos y os lo contará Ana que me lo decía hace poco con la freisa decía hemos creado un grupo de amigas que estamos viviendo entre 500 metros y un kilómetro y nos apoyamos entre nosotras porque tratar de pensar que la familia te va a ayudar en los momentos que tú la necesitas es complicado entonces vamos a ese vínculo que tenemos con amigas con vecinas que nos ha resultado tan fácil a las mujeres tener crear ese vecindario y esa vecindad utilizarla en nuestro propio beneficio también otra de las fortalezas es que somos mucho más participativas entonces vemos que las mujeres participan mucho más a nivel social en asociaciones y esto hace que puedan incluso reivindicar no solamente a nivel individual yo me he encontrado con muchas mujeres mayores que te dicen yo he sido solo ama de casa o solo he trabajado en el campo y en casa yo no me he sentido con autoestima ni empoderada pero ahora que estoy en una asociación de viudas o ahora que estoy en una asociación de mujeres rurales o en una casa de la mujer y escucho conferencias y visitamos exposiciones y peleamos por nuestros derechos yo ahora me siento mucho mejor con más autoestima bueno pues esto también es una es una fortaleza que hace que muchas mujeres mayores reivindiquen cambios en esta etapa de su vida y hace una cosa muy importante que vemos más en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres mayores y es que generan más relaciones intergeneracionales esa sororidad entre generaciones es más fácil encontrarla con mujeres que con hombres por lo tanto si eso es una fortaleza vamos a potenciarla que se potencie en todos los espacios donde hay mujeres que se puedan potenciar estas relaciones entre generaciones porque al final conseguiremos hacer un cambio entre todas sobre todo de la mirada que tenemos sobre el envejecimiento bueno como yo creo que ya me parece es que ya me he pasado un poco lo voy a dejar aquí por lo menos deciros como conclusión final que nos queda todavía mucho por investigar nos queda mucho por dar voz a las mujeres mayores en toda la diversidad que hay pero una de las cosas que tenemos que hacer es aceptar la edad aceptar que envejecemos que eso es un éxito y eso hay que ponerlo en valor y buscar las conexiones entre nosotras para precisamente demostrar que hacerse vieja es un éxito y que hacerse vieja significa poder tomar decisiones por una misma poder seguir haciendo cosas porque a mí muchas mujeres mayores me dicen con la vida que yo he tenido este es el mejor momento de mi vida ahora es cuando también estoy pudiendo estudiar viajar hacer cosas que no he podido hacer nunca por lo tanto también poner en valor que en la vejez uno puede hacer cosas que no ha podido hacer a lo mejor durante toda la vida y que puede ser un momento lleno de oportunidades y de ilusión pues nada muchísimas gracias 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 Gracias.